Este viernes nos vamos para la plaza con tu mañana. Nuria, Elwood, Susana y Karen les esperan en la plaza de la comparecencia. La fiesta comienza aquí. Habrá desde la nueva salsa gorda hasta lo mejor de la gente de este centro urbano. Desde tu plaza, solo en tu mañana.